Es nuestra primera presentación dentro de CAMEN, de la Cámara de Mujeres Empresarias. Tenemos también un sector KID y es Solidaridad. Y en estos momentos estamos repartiendo escarapelas, en el Día de la Escarapela, para justamente representar a nuestra patria. Que los chicos también vayan inculcando a los más grandes a veces, ya que traen desde la escuela, ya traen lo de la escarapela, el Día de la Patria. Todos esos eventos que por ahí se están perdiendo, pero ellos, junto con la Cámara de Mujeres Empresarias, lo van a seguir incentivando. ¿Es algo novedoso que una cámara incluya a los chicos en actividades y que los haga parte de una cámara? ¿Cómo surgió la idea y con qué objetivo? Y CAMEN Kit en este momento hace la parte de Solidaridad de la Cámara de Mujeres Empresarias. Y nuestro logo es Valores y Negocios nos unen. Así que nosotras como mujeres, como mamá y como empresarias, estamos mostrando y enseñando valores a nuestros hijos. ¿Cuántos chicos más o menos participan de este CAMEN Kit? Hoy en la plaza tenemos 16 CAMEN Kit, pero en realidad somos muchos más. ¿Cómo fue para ellos involucrarse en estas actividades? ¿Cómo lo recibieron? Ah, es súper lindo. Y aparte la gente también responde muy bien. Y empezamos con reuniones, con juegos, acompañándonos a nosotras, a nosotros, a las mamás, en nuestras reuniones, digamos, a los chicos, a nuestros nietos. Y todos comparten lo que es el juego. Empezamos como un juego y ahora ya tenemos armado nuestro sector de CAMEN Kit. Pero también para ustedes es una forma de involucrar a la familia también en esto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por eso le decía, Valores y Negocios nos unen. Y esto es parte de los valores que tiene CAMEN. Bueno, nos adelantaban los chicos hoy algo. ¿Qué se viene ahora después que otras actividades van a hacer? Tenemos el Día del Padre y en agosto, el mes del niño, donde vamos a visitar a los niños internados que están en el hospital con golosinas y acompañarles un rato. Martina. Martina, contame, ¿qué están haciendo acá hoy? Estamos partiendo las carapelas, para el Día de las Carapelas. ¿Y quién reparte? ¿Quiénes son ustedes? ¿A quién representan? A CAMEN Kit. ¿CAMEN Kit? ¿Qué es CAMEN? ¿Te acordás lo que es CAMEN? Sí, es una CAMEN de mujeres empresarias. Ah, bien. ¿Qué te parece esta actividad? ¿Te gusta? Sí. ¿Y repartieron muchas carapelas ya? Sí. Bueno, ¿y qué otras actividades van a hacer con CAMEN Kit? Uniones. ¿Van a ir al hospital? Sí, para el Día del Niño y del Padre. Muy bien. ¿Y les gusta esto? ¿Les gusta esta actividad? Sí. ¿Viniste sola? ¿Con quién viniste? ¿Con tu mami? Sí. ¿Tu mami está en CAMEN también? Sí. Ah. Bueno, ¿y qué les parece esto? ¿La gente cómo les recibe? ¿Bien? Sí. Bueno, felicitaciones, Cita. Gracias.